Bien acompañada, estoy emocionada, soy estudiante también de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, de la carrera de Comunicación y obviamente una experiencia que estamos viviendo junto a nosotros para que vean un poquito el detrás de cámara, que no es fácil, por supuesto, que además somos un gran equipo para poder tener el mejor contenido aquí en televisión en Tabasco. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Guadalupe, Guadalupe Los Ángeles Rodríguez Feria, bueno, sobre todo el mundo me conoce como Luzita Feria. Bueno, y hoy venimos, pues venimos en el canal de docente, traigo alumnos del segundo, cuarto y sexto semestre. Son los alumnos que estoy conociendo ahorita, paseando, ellos son estudiantes de comunicación. La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, allá en Oxelotán, Tabasco. ¡Wow! En algún momento vamos a platicar de la oferta educativa, que es muy interesante, pero si te parece vamos a irnos presentando por este lado. ¿Me apoyas con tu nombre y tu semestre? Mi nombre es Darísta Gurría Provenciano, soy de sexto semestre. Perfecto, por acá, ¿me pones el mismo que me apoyas? No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Crespo, de sexto semestre, de la licenciatura en Comunicación. Por acá, ¿cuántos días? Soy de Milagro, de la licenciatura en Comunicación. Muy bien, ¿cuántos días? Perfecto, ¿cuántos días? Mi nombre es Francesca Miguel Vázquez, y soy de la carrera de Comunicación. Muy bien, ¿por este lado? Mi nombre es Paola Martela Rodríguez López, y voy el tercer semestre en la carrera de Comunicación. Muy bien, chicos, bienvenidos. Son varios, ¿eh? Bueno, vamos a platicar con ustedes. Maestra, muy interesante una experiencia así, la verdad es que te acerca mucho a la realidad, porque, pues obviamente son estudios, pero sabemos que esta carrera es totalmente práctica. Matíganme un poquito. ¿Puedes meter la mesa de paparayo, Juan? Sí, de hecho esta carrera es práctica, tratamos de enseñarles, tenemos más acciones que se especializan en el tema de Comunicación. Es práctica, hay muchos chicos ahí que estamos en la carrera de cada uno de ellos. ¿Cómo dicen? En la carrera de los niños. Sí, muy bonitos, los trato de ponerlos, por ejemplo, a que tomen fotos con sus celulares, empiecen a grabar videos.